¡Radis y ruedas! ¡Hay que ir! ¡Oh, es grandioso! Ah, oye, Mate, ya lo hablamos. Buen comportamiento. ¡Entendido, amigo! ¡Ey, qué es eso! ¡No, Mate! ¡Ey, McQueen! ¡Estamos aquí! ¡Luis! ¡Hola, amigo! ¡Memo Rojas! ¡Hola, Rayo! ¿Qué te parece esta fiestecita? ¡Oye! ¡Ya no hay hojas! ¡Buen trabajo! ¿Qué onda con esa grúa? ¡Vaya! ¿Quién será el loco que me invitó? Ah, sí, qué loco. Me disculpan un segundito.